El Metro de la Ciudad de México solicitó a la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal una línea presupuestal de 20 mil millones de pesos para el 2016. Esto para afrontar la operación y mantenimiento de sus 12 líneas. Jorge Gaviño, director del Metro, consideró que esta cantidad será suficiente para aplicar el mantenimiento preventivo y correctivo que requiere su infraestructura y la flota de trenes. Mientras tanto, se informó que la reapertura de la línea 12 del Metro se hará con una flota combinada, 15 trenes rehabilitados y 15 trenes que no van a tener las modificaciones que requiere el sistema de vías. Por usar trenes que no cuentan con las modificaciones necesarias, su paso por el tramo elevado se hará con velocidad reducida para no provocar nuevos daños a las vías ya rehabilitadas. La reapertura de la línea dorada se hará de manera paulatina y no de manera general.